¡Vamos! Todo está bien. Este lugar no es siniestro para nada. ¿Quién anda ahí? ¡Muéstrate! Hola. Solo queremos hablar. Un movimiento en falso y te pondré una entre los ojos. Lo mismo para tu amiguito. ¿Qué quieren? Me llamo David. Este es mi amigo James. James, pertenecemos a un grupo más grande. Con mujeres, niños, tenemos mucha, mucha hambre. Yo también. Mujeres y niños, todos con mucha hambre también. Bueno, tal vez podríamos hacer un intercambio por esa carne. ¿Qué necesitan? ¿Armas? ¿Municiones? ¿Ropa? ¡Medicamentos! ¿Tienen algún antibiótico? Sí. En el campamento. ¿Puedes seguirnos? No lo seguiré a ninguna parte. Tu amiguito puede ir. Si vuelve con lo que necesito, el ciervo es tuyo. Si aparece alguien más... Me pondrás una entre los ojos. Correcto. Dos botellas de penicilina y una jeringa. Que sea rápido. Ve. Ve. Me llevaré ese rifle. Está bien. Retrocede. Probablemente se demore un poco. ¿Te importa si nos ponemos a resguardo del frío? Tráelo con nosotros. Listo. Sabes, no deberías estar aquí afuera sola. No me gusta la compañía. Entiendo. ¿Cómo te llamas? ¿Por qué? Mira, entiendo que no sea sencillo... Confiar en unos extraños. Quien sea que esté herido, está claro que lo estimas. Estoy seguro de que todo estará bien. Veremos. ¿Tenías otra arma? Lo siento. Bien. Quisiera recuperar mi rifle ahora. No, tienes tu pistola. Espero que sepas usar esa cosa. Tengo algo de práctica. No hay infectados. No hay infectados. ¿Qué te dije? Bien. Regresemos. Veamos cómo está nuestro ciervo. Te las arreglaste muy bien allí atrás. Diría que... Hacemos un buen equipo. Tuvimos suerte. ¿Suerte? No, no. No existe la suerte. No, mira. Creo que todo pasa por una razón. Seguro. ¿En serio? Y puedo probártelo. Ahora, este invierno... ha sido muy cruel. Hace unas semanas... yo... envié un grupo de hombres... a un pueblo cercano... en busca de comida. Solo unos pocos regresaron. Dijeron que los otros habían... sido asesinados... por... un hombre loco. Y resulta que... este hombre loco viajaba... con una niña. ¿Ves? Todo pasa por una razón. No te enfades. No es tu culpa. Eres una niña. James, baja el arma. Ni modo, David. No la dejaré ir. Baja... el arma. Ahora, dale la medicina. Los otros no estarán contentos con esto. Sí, bueno, no es tu problema. Quítate del maldito camino. No sobrevivirás mucho allá afuera. Puedo protegerte. No, gracias. Salgamos de aquí. Vamos. Vamos. Joe? Solo pude conseguir algo de comida. Pero conseguí esto. Mueve tu brazo. Aquí vamos. Lo siento. Listo. Es todo. Lo lograrás. Cuidado. ¡Oh, rayos! Me arrastrearon. Los diablos. Intentaré alejarlos de aquí. Volveré por ti. Despacio. Ve. Vamos. ¿Estamos seguros de que está aquí? Y había huellas de caballo en la maldita calle. Está aquí. ¡Ey! ¡Lo tengo! ¡Mueve tu trazado! ¡Está despejando! ¡Dispárale! Pero David dijo... ¡El diablo con David! ¡Dispárale ahora! ¡Vamos! ¡No dejen que pase! ¡Vamos! 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 ¡Mierda! ¡Se está escapando! ¡Mierda! 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 ¡Gracias!